Lo he escrito yo, estaba para ti. ¿Sí? Cuando lo fui así ya. Estaba escrita por la serie. ¿Me lloraban a cantar? ¿Me lloraban a cantar? Eso, eso. Yo no me lo había enseñado. Sí, sí, yo. Ponte aquí, Fanny, mejor. Ponte aire. ¡Eso es nuestro debut! No será copiado. A ver, pero quítate del medio, Carlos. Eso, ponte... No, que me lo he inventado yo, hombre. ¿Qué haces copia? O ponte ahí para cantar, Carlos. ¿Qué? Ponte ahí, que te voy a grabar. Será el calor de toda la vida. O la ausencia de melancolía. Si me llora yo. Lo que hará brillar la luz. Ay, hola, hola, hola. Hay en ti, bella Andalucía. Ya en las tierras de Alicante hay una niña morena. Que está de menos tu cante. Sueña con pasar tu calentón. Madre, mira tus estrellas y por siempre ella es su alma. Tú de todas las más bellas. Si en las tierras de Alicante hay una niña morena. Que está de menos tu cante. Y ella tan solo quisiera encontrarse en tu camino y acabar con esta pena. Y ella tan llena de historia. Ay, que te hace anhelar. Ay, que te hace anhelar. Ay, cuando cae en la memoria. De quien te mira y te escucha. Cuando hace recordar. Hay en las tierras de Alicante hay una niña morena. Que está de menos tu cante. Que está de menos tu cante. Que está de menos tu cante. Ay, que te hace anhelar. Ay, que te hace anhelar. Que está de menos tu cante. Ay, que te hace anhelar. Que está de menos. La canción del verano. ¡Muy suerte!